Hola amigos, el almuerzo del día de hoy lo haremos en menos de 30 minutos. Prepararemos una deliciosa crema de zanahoria, ensalada caliente de unas verduritas súper deliciosas con cerdo, voy a utilizar cerdo, y este jugo o refresco de mandarinas limón. Bueno amigos, sin más, empecemos. Y los ingredientes básicos son zanahoria para la crema, tengo cerdo, puedo usar pollo o puedo utilizar res, tengo estas verduritas que nosotros les conocemos como verduras, son vainitas, son frijolitos tiernos, no voy a usar papa, utilizaré mellocos. Empezaremos cocinando los mellocos y como yo siempre les recomiendo, utilizaremos un poquito de este polvo para hornear para que los mellocos estén rápidos. Están limpiecitos, pero los vamos a cocinar enteros. Aquí con el polvo para hornear estarán rápidos. Mientras tanto, vamos a tomar unos dientes de ajo, cebollita, un pedazo de apio, todo esto es para nuestra crema. Para empezar la crema, vamos a sofreír el ajo, cuando el aceite empiece a oler a ajo. Aquí le vamos a poner la cebollita y el apio. El pedacito del apio es lo que va a hacer que nuestra sopa quede más rica, con más sabor, como que le hubiésemos puesto un concentradito de pollo, pero no. Este apio es el comodín que yo les digo siempre para las cremas o las sopas. Sofreiremos esto con un poquito de sal, un poquito de pimienta. Esto es opcional, la pimienta es opcional. Y aquí añadiremos la zanahoria. Yo voy a utilizar para esta crema, libra y media de zanahoria. Recuerden que yo siempre les comento que cocino para 4. En mi casa solo somos 3, pero cocino para 4. Para que tengan una idea de cuánto hay que añadir de zanahoria. Yo tengo aquí libra y media de zanahoria. Y saltearemos la zanahoria unos minutitos con estos vegetales. Cuando la zanahoria ya se haya salteado un poco, le añadiremos agua, pero no demasiada agua. Solo hasta cubrir un par de deditos hacia arriba y dejaremos que se cocine la zanahoria unos 15 minutos. Bueno, vamos a revisar cómo está nuestro melloco. Y con esta técnica del polvo para hornear, ellos van a estar pronto. Miren, tienen que estar enteritos, pero suaves. Aquí mismo cocinaremos estas vainitas con la zanahoria cortada en cubitos. Aquí con el polvo para hornear no tardarán más de 3 minutos. No recocine los vegetales. Cortaremos el cerdo así, en tiritas, no grandes, sino pequeñas. Y como siempre les recomiendo, le vamos a poner un poquito de vinagre. Si tiene este de guineo, si no lo sabe hacer aquí abajo en un comentario, se los voy a dejar para que usted lo haga. Si no tiene, ponga vinagre blanco. Sazonaremos con sal y pimienta. Con este vinagre, el cerdo siempre queda más sabroso. Por eso es que siempre lo utilizo con el cerdo. Le pondremos un poquito de salsa de soya. Yo añadí solo un poquitito de sal porque esta salsa de soya tiene sal. No se pone demasiada salsa. Una porque es un poco salada y otra porque luego le va a cambiar el color a este cerdo. Y no, solo estamos buscando desazonarlo porque le aporta mucho sabor. Y aquí lo vamos a reservar. Revisemos nuestras últimas verduras y noten que están firmes. No han pasado realmente ni 4 minutos. Y aquí, en este punto, los vamos a sacar. Vamos a escurrirlos. Y aquí los vamos a reservar. Este melloco tenemos que cortarlo en cubitos, en rebanadas, como usted prefiere. Yo lo voy a cortar así en rebanadas. Y aquí tenemos nuestros vegetales con un color hermoso. Esto lo conseguimos por el polvo para hornear. Cuando la zanahoria ya esté, noten que no tiene demasiada agua. ¿Por qué? Porque es una crema y le tenemos que añadir un poquito de leche. Tenga a la mano leche caliente. Para la carne, vamos a poner en un sartén un chorrito de aceite. Pondremos el ajo cortado en laminitas. Ya vamos a preparar nuestra ensalada caliente. Miren. Cuando este aceite ya empiece a oler a ajo, tendremos listo nuestro ajo. Pero no vaya a quemar el ajo. Adiós. Porque el ajo quemado es amargo. Y en este punto vamos a poner, con el fuego bien alto, vamos a poner primero el cerdo. No lo ponga todo, vaya sellándolo de a poco hasta que esté completamente doradito. Recuerden que el cerdo hay que cocinarlo bien. Así que haga este paso con paciencia, poco a poco, para que el cerdo no vaya a soltar los jugos, para que no se vaya a resecar, entonces vamos a ir haciendo esto de a poquito, con el fuego bien alto, pero el cerdo tiene que quedar doradito. Esto va a significar que está completamente cocido. Y así vaya haciendo todo el cerdo. Miren, y aquí lo tengo listo. Prácticamente el cerdo aquí ya está. Y en este mismo sartén, añadiremos otro poquito de aceite. Estamos usando el aceite de a poco y vamos a reservar el jugo o el adobo del cerdo. Cuando esto ya esté así mismo caliente, primero añadiremos la cebolla con el pimiento y un tomate, pero lo vamos a cortar en rebanaditas. Esto no lo vamos a poner todavía para que no se nos haga aguadito. Cuando la cebolla con el pimiento estén salteaditos, tienen que estar aún crocantes. No los cocine demasiado. Aquí vamos a poner el tomate cortado así en gajitos, como están viendo. No finitos, para que no se vayan a perder. Solo saltearemos el tomate un par de minutos, así como aquí. Y en este punto devolveremos el cerdo con todo y su jugo. Noten que este juguito no estaba rojo porque el cerdo está cocido. Pondremos también el poquito de adobo que quedó. Échale agua para que limpie bien, para que saque todo ese sabor que se quedó pegado ahí. Mezcle. Y como les dije, este almuerzo va a estar rápido. Como notan, este paso también es así de rápido. Cuando ya tengamos el cerdo mezclado, caliente con los vegetales, le pondremos la zanahoria, las vainitas o las verduras con el melloco. Como ustedes notan, estoy tratando de no utilizar demasiada papa en mis almuerzos. Porque nosotros siempre servimos nuestros almuerzos con un poquito de arroz. Estoy evitando poner la papa o fideo o combinar entre las dos. Estoy evitando esto. Le he puesto, como vieron el día de hoy, este melloco. En algunos lugares se lo conoce como papa lisa, como yuco o yuco. No sé, tiene algunos nombres. Este carbohidrato, aunque es similar a la papa, no es muy saludable. Por eso es que estoy reempasando la papa por esto. Y acá usted le tiene que corregir que se viene con la sal, con la pimienta y esto es sabroso. A mí me encanta esta ensalada caliente. Para finalizar, le vamos a añadir un poquito de perejil a gusto. Esto, miren, esta tijera yo la compré por error, entonces me toca utilizarla. Es buena para picar así las hierbas, pero no es necesario tenerla con un buen cuchillo. Usted puede hacer estos cortecitos. Algunas personas me han preguntado en dónde conseguí esa tijera. Bueno, les comento que yo la he visto en las importadoras chinas y están como en 2 dólares 50, algo así. La compré por error, por eso es que yo la utilizo, porque me toca utilizarla. Esta ensalada es caliente, se sirve así. Con un poquito de juguito no la tiene que dejar reseca y no se la sirve fría. Aquí calientita la vamos a reservar y la tenemos lista. Como les dije, ya la zanahoria ya está, yo ya la he apagado, no he dejado que se reseque más el líquido. Y tengo acá una taza de leche caliente. También le puede poner crema de leche y añadirle más agua. Entonces, vamos a poner en la licuadora la zanahoria con todo y el caldito. Esta crema queda sabrosa por el toquecito del apio, no se pone demasiado apio. Así como ustedes vieron, solo un pedazo. Y realmente esta crema, amigos, les va a encantar, como les dije, no solamente a los adultos, sino también a los niños. Y aquí, si notan que no tiene demasiado líquido, bueno, yo a propósito no le puse mucho líquido porque le voy a poner la leche caliente. También le puede poner crema de leche, pero también estoy evitando el exceso de grasa. Ponemos aquí la leche caliente y licuaremos esto hasta que esté completamente sedosito, como aquí. Miren que esta sopa quedó hermosa. Enjuagamos bien la licuadora con un poquito más de leche. Si no quiere añadirle leche, lo puede hacer simplemente con agua y también esta crema queda muy buena. Revisen el punto de la sal. A la mía le falta un poquito. Esto quedó sabroso, amigos. Y acá ya no es necesario llevarla nuevamente al fuego. La tenemos listo. Para el jugo o el refresco del día de hoy, voy a utilizar estas mandarinas limón. Son tan grandes como las mandarinas, pero son ácidas. Aunque usted las ve así color naranja, son bien ácidas, son bien jugosas. Entonces yo las voy a utilizar porque hay que aprovechar la fruta que hay en la temporada. Con esto para mí es más que suficiente porque ellas tienen más jugo que las mandarinas. Realmente son bien jugosas estas frutas y también son ácidas, como el limón. Por eso es que no se pone demasiado. Y cuando ya tengamos el jugo o el zumo de la fruta, sí o sí, usted tiene que añadirle un poquito de azúcar, un poquito de dulce. El dulce de su preferencia. Puede añadirle azúcar blanca, azúcar morena, el endulzante que usted utiliza, pero tiene que añadirle un poquito de dulce porque esto es bien ácido. Miren, esto me ha salido, es más que suficiente para mi familia. Le voy a poner agua, más o menos litro y medio de agua y enjuagaremos estas semillas porque acá todavía hay un poco más de zumo. Le añadiré aquí a esto el agua para lavar las semillas y aprovechar toda la polpa. Yo le voy a añadir hoy a mi jugo o a mi refresco azúcar blanca porque quiero conservar el color bonito de esta fruta. Si le pongo azúcar morena, el color va a ser un poquito oscuro. A las limonadas no me gusta ponerles azúcar morena porque luego, no sé, la comida, yo siempre digo que entra por los ojos y un refresco oscuro no es tan agradable. Pero es cuestión de gusto, si a usted le gusta ponerle a la limonada azúcar morena, póngale. Le voy a añadir un poco de hielo. Y ahora sí, amigos, vamos a emplatar porque nuestro almuerzo está listo. Con esta cantidad, libra y media de zanahoria, rinden aproximadamente 4 porciones de sopa para su familia. Yo siempre les recomiendo servir las cremas con un tostadito, algo crocante. Puede ser maíz tostado, puede ser canguil, puede ser pan tostado o puede ser chiflecitos o alguna fritura. Puede ser de camote, de papa, de plátano, lo que usted desee. Pero va perfecta con un tostado o un crocante. Yo no voy a añadir un crocante porque tengo un almuerzo. Entonces para mí no quiero servir demasiados carbohidratos. Del arroz, solo un poquitito, media tacita de arroz. Y el segundo, que es nuestra ensalada caliente. De esto sí, sirva abundante ensalada. Miren que tiene que quedar así de jugosita. Y se sirve bien, bien caliente porque es una ensalada caliente. Esta ensalada, si usted quiere, la puede hacer como les dije al inicio. Con pollo, con lomo, si utiliza res, tiene que ser una carne de sartén, una carne suave para que no la cocine demasiado. Y miren esta belleza. Esta ensalada también es rendidora. Tengo acá para tres porciones más. Y por último, le voy a poner a esta cremita un poco de queso rallado porque como notaron no le puse queso. Entonces aquí le he puesto un poquito de queso. No añadiré crocante porque tengo ya arroz. Y servimos solo para terminar nuestro jugo o nuestro refresco de limón mandarina. Y nuestro almuerzo ha estado en menos de 30 minutos. Esta crema salió deliciosa. Se las recomiendo. Y esta ensalada realmente, amigos, yo hago mucha esta ensalada. Si usted de pronto no tiene estas vainitas, las finitas, las que conocemos aquí en Ecuador, en una parte se las conoce como fejolitos tiernos, en otras partes como vainitas o verduras. Bueno, sé que tiene algunos nombres. Déjenme saber acá en los comentarios con qué nombre conocen a estas vainitas, las verdes, en su país. Ahora sí, voy a disfrutar de mi almuerzo, amigos. Espero y lo preparen porque se prepara en menos de 30 minutos y es delicioso. Hasta pronto. Ha sido un gusto. Bye, bye. Qué delicia de almuerzo, amigos. Qué delicia.